Buenos días a todos. ¿Estoy bien? Vamos a hacer pruebas de sonido. Muy bien. ¿Estoy bien? ¿Listo? Vamos a dar inicio a la actividad académica del día de hoy. El día de hoy hablaremos del manejo perioperatorio del paciente en cirugía bariátrica. El día de hoy estará a cargo de la doctora Sandra Arazo, residente de tercer año del programa de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. Y la tutora será la doctora Clarivero Lave, docente del departamento. La dinámica va a ser la misma de siempre. La doctora Arazo va a escucharla y posteriormente daremos paso a los comentarios de los docentes que están aquí presenciales y los que están conectados y a las preguntas del auditorio. ¿Podemos empezar, Sandra? Bueno, buenos días. Gracias al doctor Caballero por la introducción. Bueno, el tema que vamos a tocar hoy es el manejo perioperatorio del paciente programado para cirugía bariátrica. Agradezco a mi tutora, la doctora Caribello Lave, por todas las indicaciones y sugerencias respecto al tema. Bueno, esta es más o menos la hoja de ruta que vamos a seguir. Inicialmente definir obesidad. Vamos a tocar la definición de obesidad, la epidemiología de la obesidad, fisiopatología y los cambios fármacos cinéticos asociados a la obesidad. Luego vamos a entrar en, como tal, la cirugía bariátrica. Vamos a hablar de los tipos, las indicaciones y las contraindicaciones. Pasaremos a los cuidados preoperatorios, los cuidados en el intra, en el postoperatorio y finalmente unas conclusiones. Bueno, primeramente, pues la obesidad se considera como un desbalance entre el ingreso y el gasto energético. Viene del latinoesus que traduce completamente nutrido, excesivamente nutrido. Y pues la OMS también lo cataloga que este acumulación excesiva de peso, pues está asociado a un efecto perjudicial en la salud. Como un parámetro útil, valioso y muy práctico, pues tenemos el índice de masa corporal, que lo calculamos el kilogramos sobre la altura en metros al cuadrado. Y de esa manera podemos catalogar la obesidad y el sobrepeso también. Pero, pues como sabemos, la obesidad se define como un IMC por encima de 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Y de ahí en adelante, pues ya iniciarían sus clases, clases 2 de 35 a menor de 40 IMC. Una obesidad mórbida que se define como un IMC por encima de 40 y pues hasta menor de 50. Y super obesidad mórbida que se cataloga como un IMC de 50 hasta, pues por encima de. En cuanto a la epidemiología, pues la obesidad es catalogada realmente como una epidemia del siglo XXI. Y esto lo reportan, pues las cifras, más de 1.900 millones de adultos presentan sobrepeso, pues para que veamos también el contexto de todos los pacientes en cuanto a los cambios de peso que ha habido con los años. Y más de 650 millones son obesos en todo el mundo. Por datos de la IMC en el 2016, los adultos del 39% se considera que tienen sobrepeso y el 13% obesidad. Estados Unidos, que es el país que tiene pues más prevalencia de obesidad, se considera que uno de cada tres adultos presenta obesidad. Y uno de cada 13 adultos presenta obesidad mórbida. Respecto a los niños y adolescentes, también se ha visto incremento en la prevalencia de obesidad, donde se considera que uno de cada seis mil adolescentes presenta obesidad y obesidad mórbida, uno de cada 17. Obviamente la obesidad, con todos sus impactos a nivel de patología cardiovascular y demás, pues tiene impactos grandes a nivel de muertes que pueden llegar hasta 2.000 millones de muertes anuales. Y obviamente esto se refleja también en los gastos sanitarios que pueden llegar a costos de 270.000 millones de dólares anuales de gastos sanitarios que son atribuibles a la obesidad. En este mapa observamos cómo a lo largo de 40 años, desde los años 1970 aproximadamente, cómo ha aumentado la prevalencia de la obesidad a lo largo del mundo. Y ya no se considera una enfermedad sólo de países de altos ingresos, sino también de medianos y bajos ingresos. Podemos verlos en países como Asia, del sureste de Asia, todos los países como Pakistán, algunos países de África. En el Caribe también, países como Puerto Rico, Nicaragua y obviamente la parte de Latinoamérica y Colombia ha aumentado marcadamente la probabilidad a lo largo de estos 40 años. La prevalencia de obesidad, en esta gráfica, vemos que la prevalencia de obesidad aproximadamente a nivel mundial está en el 19.5%. Y vemos aquí a Colombia cómo está un poquito por encima de este valor, aproximadamente con un 23% de prevalencia. Y en esta tabla quería mostrarles cómo a través de los años también ha aumentado la prevalencia de obesidad, como les digo, no sólo en pacientes jóvenes, perdón, adultos, sino también en los pacientes jóvenes, que es la línea A. En Colombia, también según la encuesta nacional de salud nutricional, vemos datos de cómo ha habido un aumento en cinco puntos porcentuales por cada año desde el 2005 al 2015. Y esto se ve reflejado también en la prevalencia de obesidad, tanto en hombres como en mujeres en Colombia. Ya para entrar un poquito en la cirugía bariátrica, pues la cirugía bariátrica se considera como la cirugía para pérdida de peso y control metabólico. Así se llama y es precisamente por ese reflejo en la pérdida de peso y en el control metabólico del paciente, porque esto se ve reflejado una vez que el paciente ha sido operado, es el tratamiento más efectivo y seguro para la obesidad mórbida. Y se considera cuando las medidas conservadoras han fallado, dentro de los que tenemos los medicamentos como listas, el manejo nutricional y el manejo pues con ejercicio. Se considera que su seguridad está establecida y definitivamente de regresión de comorbilidades, principalmente hipertensión arterial y diabetes. Y se considera que la probabilidad aproximada de peso es del 50 al 60% en los primeros seis meses y puede llegar hasta el 77% al año. Esto es para que más o menos se dilúen un poquito como el procedimiento que más prevalentemente se realiza actualmente en cirugía bariátrica, es el slip o la manga gástrica, seguida como la línea naranja, el bypass gástrico en Jenny Rose, que a lo largo de los años pues ha tenido un leve descenso, pero más o menos estable. Esos son los dos procedimientos que se realizan con mayor prevalencia. Y vemos como la banda gástrica ha ido en disminución su prevalencia, han aumentado un poquito los procedimientos en cuanto a revisión, es decir, pues secundariamente a una cirugía ya realizada. Igual que, bueno, ahorita les voy a explicar un poquito más de los tipos de cirugía bariátrica, pero la derivación biliopancrática ya no se considera en uso. Dentro de las indicaciones pues tenemos que se realiza en pacientes con obesidad mórbida, un IMC por encima de 40 o por encima de 35 cuando hay comorbilidades asociadas que se podrían mejorar. Hay que también contar con otras indicaciones como es que el paciente no haya logrado una partida de peso adecuada, que reciba un manejo intensivo ya en un tercer nivel de atención, que en general el paciente se encuentre sano para recibir anestesia y cirugía y que el paciente acepte un seguimiento a largo plazo, ya que esto realmente requiere que el paciente se comprometa con su salud, pues para que hayan efectos a largo plazo. Y una nueva indicación que salió aproximadamente, bueno, no está nueva como en el 2016, ya indican esta cirugía en pacientes con un IMC por encima de 30, con una diabetes tipo 2 que tenga mal control metabólico, ya puede considerarse. Dentro de las contraindicaciones pues tenemos, como lo vamos a ver, hay una miocardiopatía asociada a la obesidad, entonces cuando ya hay efectos cardíacos que generan inestabilidad, puede contraindicarla. La presencia de síndrome de amenaza obstructiva, el sueño grave, no controlada, trastornos psiquiátricos, pues que no permitan que el paciente se comprometa, discapacidad intelectual, incapacidad de comprender la cirugía o de cumplir las restricciones, neoplasia maligna como pronóstico a 5 años, y también dentro de esto están las mujeres que deseen embarazos pues en los próximos 5 años. Y hablando de los tipos de cirugía, entonces tenemos dos tipos. Vamos a tener la restrictiva, la malabsortiva y una mixta pues de complemento en agua. Entonces la restrictiva pues precisamente busca es restringir la ingesta de alimentos en el paciente. Tenemos dentro de esta la banda gástrica, el eslip gástrico que ahorita lo voy a ampliar, y el balón intragástrico, que ya es un procedimiento mínimamente invasivo, que se introduce por endoscopia, se introduce realmente un balón dentro del estómago, se llena de solución salina, se deja aproximadamente por unos 6 meses, pero pues este no lo voy a ahondar mucho, el bypass videocancrático ahorita lo voy a explicar, pero se considera una técnica malabsortiva, porque precisamente reduce la presión de calorías a nivel de intestino delgado, y el bypass gástrico en ya de ramos, que se considera que tiene ambas técnicas. Entonces la banda gástrica pues realmente se pone una banda de silicona en la parte superior del cuerpo del estómago, más o menos el cuerpo queda con un remanente de 15 a 30 mililitros, incluso se dice que ese remanente es muy pequeño para que el alimento alcance, entonces realmente lo que parece ser produce más es un estímulo como esa ansiedad en el paciente. Y dentro de las complicaciones perioperatorias, pues la nuestra lente es el deslizamiento de la banda, que es una urgencia quirúrgica, pues ya que va a ocluir a nivel de todo el cuerpo gástrico. El sleep gástrico, que es literalmente una resección del 80% del cuerpo del estómago, principalmente en su curvatura mayor, y dentro de los riesgos, en sus primeros días está la fuga, pues por la anastomosis a nivel gástrico que puede llegar hasta el 4.6%, eso digamos que ha disminuido mucho porque en las técnicas nuevas, los cirujanos propenden porque el peritoneo recubra todos estos sitios de anastomosis, entonces estas fugas anastomáticas realmente han disminuido mucho como complicación. El bypass bilio-pantriático, donde se realiza un corte a nivel delirión, o sea a nivel distal, a nivel delirión distal, aquí no hay marcador, entonces se hace literalmente un corte a nivel delirión distal que va a conectar con, como les digo, este también digamos que puede tener algo de restrictivo porque se realiza también con una manga gráfica en la parte superior, entonces elirión se conecta a esa parte del estómago, y todas las enzimas bilio-pantriáticas llegan a esa parte del intestino, pues a nivel delirión distal, entonces permite pues también la digestión en esa parte. Y el bypass gástrico en J. de Rhox, que se realiza un corte a nivel del deyuno, más o menos a 5 centímetros del ángulo de TAPES, y se conecta al remanente pues del estómago pequeño que queda en la parte superior, y nuevamente todas las enzimas pancreáticas, el intestino proximal que es oro se conecta a esta nueva base intestinal para que las enzimas bilio-pantriáticas pues desciendan hasta, hasta donde transitan el alimento. Dentro de las complicaciones también tenemos la situación de anastomosis, sangrado posoperatorio, y obstrucción intestinal. Bueno, ya andando un poquito en la fisiopatología de la obesidad, pues primero recalcar que la obesidad es una enfermedad, donde pues obviamente está dado por ese balance energético positivo, por el mayor ingreso que el gasto de energía, sin embargo se ha visto que tiene algunos componentes como los factores genéticos, se ha visto que hay una tasa de heredabilidad del INC que va hasta el 40 al 70%, incluso se ha encontrado unos glosi a nivel pues de los cromosomas que tienen que ver con los circuitos neuronales de regulación energética, pues de ahí viene esta heredabilidad, y dentro de los genes destacan el gen FTO y el gen OV que tienen que ver con la transcripción de leptina, que ahorita vamos a hablar de ello. Los factores medioambientales, pues sabemos hoy en día el sedentarismo y el incremento de alimentos procesados ricos en grasas pues que estimulan que el paciente tienda a la obesidad y la irregulación del balance energético, donde se ha visto que el tracto gastrointestinal, el sistema nervioso y principalmente los adipositos van a producir sustancias que tienen que ver precisamente con el balance energético. Dentro de las hormonas que produce los adipositos tenemos un incremento de la leptina, que es una hormona inflamatoria que produce resistencia a la insulina y la adiponectina hace lo contrario. Entonces por eso vemos que en estos pacientes hay mayor tendencia a la resistencia a la leptina, además estos adipositos van a formarse de manera pues maximizada, no va a haber adecuada circulación entre ellos, esto genera inflamación entre ellos, producción de sustancias inflamatorias, macrófagos, entonces todo esto hace que la obesidad se considere un estado proinflamatorio crónico. Dentro de las comorbilidades tenemos la diabetes importante, incluso hay el término como diabetesidad, ya que el 50% de los pacientes diabéticos son obesos, el riesgo puede ser de 20% de aumentar la probabilidad de diabetes por cada aumento en un punto del IMC y esto está asociado a que los ácidos grasos libres generan radicales libres de oxígeno que generan resistencia a la insulina. Enfermedad cardiovascular también está aumentada por la neocardiopatía asociada a la hipertrofia ventricular izquierda, ahorita vamos a hablar de eso, hipertensión que está incrementada en el paciente obeso, insuficiencia cardíaca, todos los problemas respiratorios como SAJOS, síndrome de hipoventilación por obesidad, que ahorita también la vamos a ampliar, pero se considera que el 10 al 20% tienen esta unión obesidad, más SAJOS, y ellos tienen un 2% mayor riesgo de síndrome de hipoventilación por obesidad, tienen mayor riesgo de mortalidad. También hay efectos a nivel renal, por cada 5 puntos de aumento de IMC aumenta la mortalidad por enfermedad renal en un 60%, y también el efecto a nivel hepático, ahorita lo vamos a ver, pero pues los pacientes tienen alta prevalencia de hígado graso no alcohólico, fibrosis y cirrosis, que esto puede también contraindicar la cirugía. Esta diapositiva un poquito esa, pero eso es para mostrarles realmente los muchos factores de riesgo que tienen en varias enfermedades, no solo en enfermedades crónicas, sino acá me parecía importante, ya que en el perioperatorio tiene una obesidad de impacto a nivel respiratorio, falla respiratoria, falla cardíaca. Será como para mostrarles un poquito eso. Bueno, ya los cambios a nivel del sistema cardiovascular, en el obeso vamos a ver que hay un aumento en la masa magra, la masa magra es precisamente el peso corporal total menos la masa grasa, o sea, es todo lo que incluye en el cuerpo que no es grasa, y también hay un aumento en la masa grasa. Ahorita puedo aplicar un poquito eso en la farmacocinética, pero secundario a este aumento, precisamente la masa magra, que son precisamente esos órganos altamente perfundidos como músculo, riñón, hígado, va a haber un aumento en el volumen sanguíneo, esto va a llevar un aumento en el gasto cardíaco, que va a simular un aumento a nivel de la precarga, obviamente esto va a generar un aumento en el volumen teledias sólico, del ventrículo, y aumentando pues la, que la pared ventricular suga este aumento de volumen, generando dilatación ventricular. Además el incremento de leptina, asociado a la difusión varón-receptora, todo esto tiene implicaciones a nivel de óxido nítrico, que van a terminar con la activación del sistema relleno-angiotensina, y estimular el sistema nervioso simpático, generando vasoconstricción, retención de sodio, que va en últimas a aumentar la presión arterial, aumentando la poscarga, y generando una hipertrofia ventricular. Entonces vamos a tener como esas dos hallazgos a nivel cardíaco, tanto una dilatación, una hipertrofia concéntrica y excéntrica, o una dilatación auricular, lo que los hace mayor prevalente a FA. Y también hay otros tipos de sustancias como triglicéridos, las adiponectinas, mediadores inflamatorios, que van a generar fibrosis a nivel miocárdica, pues que van a estimular mayor insuficiencia, sobre todo a nivel diastólico. Bueno, los ácidos grasos libres, que ya los había mencionado, que tienen que ver con la resistencia a la insulina, con el incremento de riesgo de síndrome metabólico y diabetes, los fúmulos de lípidos, también en órganos como el hígado, que van a generar enfermedad hepática, no alcohólica, cirrosis, y todo este incremento de hiperactividad, el sistema nervioso simpático, y sistema reina geotensional de osterona, que me van a incrementar al final, el riesgo de falla cardíaca, también aunado a todos los problemas respiratorios, que ahorita no vamos a ahondar, con hipertensión pulmonar, pues aumenta más el riesgo a nivel cardíaco. Bueno, respecto a los cambios en el sistema respiratorio, pues se considera que el obeso, precisamente por esos cúmulos de grasa, que hay a nivel abdominal, de tórax, el mismo peso que hay sobre la cavidad torácica, van a influir en la compliance pulmonar. Con esta disminución de la compliance pulmonar, pues va a haber disminución, sobre todo en la capacidad residual funcional, y el volumen de reserva expiratoria. Son lo que más se ve en el paciente obeso. Obviamente esto le tenemos que aumentar, que el paciente va a estar en una posición en supino, con todo el peso de los órganos intradominales, hacia el diafragma. En un paciente anestesiado, que va a tener un bajo tono muscular, y asociado, si la cirugía va a ser por la paroscopia, pues aún más va a aumentarse, por la presión intradominal, va a haber disminución mayor de la capacidad residual funcional, mayor resistencia de las vías aéreas. Finalmente la capacidad residual funcional disminuye. Bueno, en esta gráfica lo que les queríamos saber, era cómo la capacidad de cierre, que es ese volumen, a nivel alveolar, después de una expiración máxima, y a partir del cual aparece el colapso alveolar, cómo aumenta con la edad, cómo, esto es la capacidad de cierre, cómo aumenta con la edad, y vemos la capacidad residual funcional, cómo se va comprometiendo cada vez más, más en el paciente supino, más en el paciente supino ya anestesiado, y finalmente, pues con todos los cambios que vemos a nivel respiratorio, la capacidad de cierre va a superar esa capacidad residual funcional, haciendo o promoviendo la telectrafia a nivel alveolar. Y por eso vemos que en los pacientes obesos, aquí vemos pues el porcentaje de telectrafias, después de la extubación, aumenta en gran medida, y esto impacta incluso a las 24 horas después de la extubación, como las telectrafias son mayores en los pacientes obesos. Repito, el gole del síndrome de cobertilación por la obesidad, básicamente es por un problema por las fuerzas dilatadoras, que mantienen precisamente la permeabilidad de la vía aérea superior, pues lo que induce el colapso. Las fuerzas colapsadoras, pues serían la presión hidratural, toda la bomba respiratoria que permite la inspiración, y la presión extraluminal que precisamente la produce a nivel peri, alrededor de la vía aérea superior, a nivel del cuello, todo eso es en compresión, y pues las fuerzas dilatadoras ya no van a ser suficientes para dilatar, toda esa colapsión en la vía aérea superior, pues va a generar episodios de apnea e hipoapneas, hipercapnia, hipoxia, esto va a generar un incremento en el tren respiratorio, va a generar micro despertares, va a haber aperturas de la vía aérea, se restaura nuevamente la respiración, pero esto vuelve, inicia como un ciclo. Y en el síndrome de hipoventilación por obesidad, que es un síndrome, precisamente que en el paciente está hipoventilado, está caracterizado por un IMSC mayor o igual a 30, trastornos respiratorios durante el sueño, una hipercapnia diurna, por una presión del CO2 por encima de 45 milímetros de mercurio, y pues asociado a todos los cambios de nivel torácico, a nivel de vía superior, ahorita lo vamos a unir un poquito más, pero toda esta restricción que ya hablé sobre los volúmenes pulmonares, va a generar hipoventilación, el OSO va a intentar incrementar su dry respiratorio para compensar esa hipoventilación, pero cuando evidentemente ya no es capaz de compensarla, va a empezar a hipoventilar. Y pues esta hipercapnia va a estar asociado a altos riesgos a nivel intra y posoperatorio. Ya los cambios agrocinéticos de la obesidad, pues esto era lo que les estaba con explicar, lo que el peso corporal total se va a dividir en una masa magra y una masa grasa. Pues si prácticamente la masa magra es el peso corporal total, le restamos la masa grasa, si a la masa magra hay unos grandes rasgos, y pues incluye todos estos órganos, todos los órganos realmente vascularizados, músculo esquelético, hueso, y en los pacientes OSO vemos como hay un incremento en la masa grasa y también en la masa magra, pero es mayor el porcentaje en la masa grasa. Entonces debido a que el peso corporal magro se aumenta en un 20 o un 40%, pero no en igual proporción al peso corporal grasa, pues que va a influir en el peso corporal total, finalmente la relación peso corporal magro sobre el total va a disminuir. Así vemos como en un paciente no obeso de peso normal, aquí vemos la relación peso corporal magro-graso, vemos como el graso se dobla, llegas al doble, pues uno a dos, el magro también, digamos pues uno ve que aquí aumenta, pero no en igual proporción, entonces cambian las proporciones en cuanto a sus pesos. Además pues en el obeso vamos a ver incremento del volumen de distribución total, el metabolismo hepático y renal, pues el hepático puede estar comprometido, sobre todo por la infiltración hepática grasa, pero en general pues en las primeras, cuando el paciente no está tan obeso, el aumento del gasto cardíaco, pues puede influir incluso en el metabolismo, como lo vemos en el propósito. Y a nivel renal también hay un aumento en la tasa de depresión glomerular. En cuanto a la unión a proteínas, pues ha visto en el obeso un aumento en la proteína alfa 1 ácida, por lo que puede estar aumentado la unión a proteínas. La albúmina permanece igual que en el no obeso, en el que leímos. Y pues lo que ya hablamos de la mano. Entonces aquí vamos a definir un poquito, para entender un poco la dosificación de los medicamentos. Entonces primero hablando del peso corporal total, que es precisamente esa tibia negrita, es el peso real, pues el peso actual del paciente, vamos a decirlo así. El peso corporal total es válido, pues para dosificar pacientes, cuando tanto el peso corporal total, como el ideal, como el magro son similares. Y pues ya que el incremento de la masa grasa no es igual a la magra, si dosificamos respecto a la masa grasa solamente, viendo que la masa magra realmente, digamos que es la que tiene que ver directamente con el gasto cardíaco, como llega a estos órganos primarios de metabolismo, tiene que ver con la cinética temprana de metabolismo de los medicamentos. Entonces se puede sobre dosificar, el peso corporal ideal, que realmente es un peso predicho, igual el peso predicho va a estar dado a partir de la altura, el sexo de un paciente en un IMC normal de 22. Generalmente no tiene en cuenta los cambios en la composición corporal, ya que solo tiene en cuenta la altura del paciente, quiere decir que dos pacientes sean muy obesos y uno muy delgado, pero si son de la misma altura, deberían recibir la misma dosificación. Y el peso corporal magro, pues ya les dije que el peso corporal total menos la masa grasa, es el peso de todos los componentes corporales, no brazos, incluyen músculo, hígado y riñones, y como les dije, va a tener una correlación directa con el gasto cardíaco y la distribución temprana de un fármaco, sobre todo de los bols. El peso corporal corregido, este peso corporal corregido, lo que tiene en cuenta es ese 40% de incremento en el peso corporal magro que les había dicho previamente. Entonces, justamente por eso acá vemos en la fórmula cómo se le saca el 40% al exceso de peso que hay, sacando pues el peso corporal total del paciente menos el ideal, se saca ese 40% del exceso y así se corrige el peso secundario al aumento en un 40% en la masa magra de un paciente obeso respecto a un no obeso. Y el cálculo del peso corporal ideal, lo que he dicho, pues es el que conocemos que utilizamos para el cálculo del volumen en ventilación mecánica para hueso. Bueno, respecto al medicamento, prácticamente propongo, es como ya dije, debido a que el peso corporal magro es el que influye en las dosis en volo y debería calcular que el peso corporal es magro y debido a que el aclaramiento está incrementado por el flujo sanguíneo práctico incrementado, aumento del gasto cardíaco, pues obviamente el metabolismo del medicamento va a estar incrementado y se recomienda un peso corporal total para su cálculo. Aquí vemos cómo hay una correlación directa entre el cálculo de Propofol basado en peso corporal total en un paciente delgado versus cómo el cálculo según el peso corporal magro y en un obeso mórbido se correlaciona. Entonces, como les digo, en volo realmente debería usarse el peso corporal magro. Y hablando un poquito de los modelos PSI, quería... Bueno, aquí no olvide mostrarles una cosita. Aquí el peso corporal magro vemos cómo es una función cuadrática y esto hace que su curva se da un híferbole. Entonces, en modelos farmacocinéticos como el de Schneider, por encima de 127 kilos, realmente empieza a subdosificar, empieza a disminuir la curva. Entonces, ese es el límite que utiliza este modelo farmacocinético para... como modelo. Pues, los 127 kilos lo calculan como más o menos un híferbole en ese límite de 42 para hombres y 35 para mujeres. El modelo MARS, ya que está basado en el peso meramente ideal, o sea, siempre va a estar calculando peso corporal total, siempre va a estar sobredosificando. Y el modelo I-Level, basado en corporal total, podría ser la mejor opción para administrar TSI a pacientes obesos, aunque también se ha visto que el modelo de cortines, aquí lo podemos ver, entonces, el modelo de MARS, como les digo, esto es la velocidad de percusión, de Propofol, como está basado en el peso corporal total, pues, va a ir incrementando a medida que el paciente es más pesado. El modelo de cortines, por el contrario, a medida que va aumentando el peso, realmente sí va disminuyendo, o sea, es más acorde a lo que el paciente obeso mordido necesitaría. Y el modelo de Schneider, incluso, pues, ya por encima del peso, pues, aquí lo vemos, esta es la concentración plasmática de Propofol va a terminar sintosificando por el modelo hiperbole que les mostré. Bueno, los opioides, se considera que su distribución y aclaramiento es similar a los pacientes no obesos. También se ha visto que está incrementada las esterazas plasmáticas que metabolizan el remisantanil y se considera, en miles, mostraban que el peso corporal total de un paciente delgado, lo vemos en una línea azul, vemos que se correlaciona mucho con la masa libre de grasa, que básicamente es como un peso corporal magro, pero sí no incluye ningún tipo de grasa, ni siquiera decir que el peso es de las membranas celulares ni ningún tipo de grasa, pero vemos que según Miller, ese es el peso que más se correlaciona con la modificación de remisantanil. Encontrar que el fentanil se puede asociar más a peso corporal total, pero como vamos a ver dentro de la guía, lo que más recomiendan es disminuir mucho y propender por no usar opioides ni menos opioides de larga acción porque pues esto va a aumentar el riesgo de complicaciones posoperatorias. Los bloqueadores neuromusculares van a ser fármacos hidrofílicos que van a estar principalmente basados en el gasto cardíaco y en esta cinética temprana del medicamento, pues precisamente el gasto cardíaco que llega a los músculos lo recomiendan basarlo en peso corporal magro o el peso corporal ideal. Y la subcidilcolina debido a un aumento de la actividad de la colinisteraza plasmática en obesos y recomiendan dosificarlo por peso corporal total. Los agentes de reversión, también la neosignina se considera por peso corporal total máximo 5 miligramos en el obeso y su gama, lo que más encontré fue la dosificación de 2 miligramos por kilo más el 40% del ideal pues que sería básicamente como un peso corporal corregido o ajustado. Respecto a los halogenados, pues el deflorano a ser un agente menos lipofílico y menos soluble pues tendría ventagas respecto al despertar en el paciente o eso donde buscamos realmente un despertar adecuado dados su riesgo en la extubación pero en general las tasas de recuperación respecto al febran son controversiales. Y los anestésicos locales se considera disminuir la dosis hidratical y epidural en un 25% dado que los pacientes obesos presentan un menor volumen de tanto el espacio epidural como el subarante del volumen a nivel del líquido sepanoractivo. Bueno, esta tablita era como un resumen así grande. Digamos que en la literatura es compuso un poco en cuanto a algunos dicen ajustado algunos ideal pero sí entendemos que la subsinicolina definitivamente por peso corporal total y tener en cuenta que la intucción de Propofol siempre hacerlo bajo peso corporal magro y la intucción puede hacerlo ya con el peso corporal ajustado aunque nosotros dicen peso corporal total. Bueno, y basados ya en las guías eras en los protocolos eras que son esos protocolos que propenden por el cuidado perioperatorio en los pacientes programados sobre todo en cirugías abdominales mayores por ahí comenzó la cirugía colorectal esas guías eras pues ahora aplicadas a cirugía bariátrica pues propenden mejorar la calidad el cuidado disminuir las complicaciones y acortar la estancia hospitalaria en el paciente de manera que se pueda modificar la respuesta metabólica al efecto quirúrgico y eso permite acelerar la recuperación funcional del paciente y dentro de los estudios pues este es un ensayo clínico aleatorizado realizado en el 2020 donde tomaron 5 ensayos clínicos aleatorizados para realmente la efectividad uno de estos protocolos eras aplicados a población bariátrica y pues dentro de lo que sí se encontró es que los protocolos eras impactaban de manera estadísticamente significativa a nivel de la estancia hospitalaria y a nivel de la náuseas y vómitos posoperatorios ya a nivel de fugas anastomóticas dolor posoperatorio como tal todos los demás desenlaces realmente no ha habido pues en este estudio no un infarto aunque sí encontramos una esterogeneidad poco elevada sobre todo en la estancia hospitalaria pero estos fueron los dos deseos entonces concluyen que el eras está asociado a menor estancia hospitalaria y menor riesgo de náuseas y vómitos posoperatorios ya en el intraoperatorio pues hay que tener en cuenta un adecuado asesoramiento y educación siempre acompañada en un equipo multidisciplinario que incluya nutrición psicología obviamente el mismo cirujano una jefe y siempre pues tener adecuada comunicación con el paciente informar riesgos y consecuencias y pues siempre explicar que esto requiere una adherencia y cuidados de por vida los que paciente se debe adherir y ahorita pues vamos a ver un poquito sobre la pérdida de peso entonces en cuanto a la dieta pues recomiendan una dieta baja en calorías que puede ir de mila del 200 kilocalorías al día todas estas recomendaciones como les digo son basadas en esta guía del 2021 ERAS principalmente ya que hoy en día esta cirugía es abdominal mayor pues la cirugía bariátrica es la que se considera que debe tenerse en cuenta para para su realización el hecho es que la pérdida de peso se da considerar dos a cuatro semanas previa cirugía está asociado con una reducción del volumen hepático la complejidad del procedimiento para el cirujano y una mayor sensibilidad a la insulina y se propende por una pérdida de peso preoperatorio no hay común estricto recomiendan que entre un 5 y un 10% de lo que el paciente lleva actualmente que va a tener impactos con tiempos cirúrgicos menores en un tipo de conversión a cirugía abierta va a dividir la estancia hospitalaria y va a también estimular mayor pérdida de peso en el postoperatorio en cuanto a la evaluación preparatoria y la optimización pues hay que tener muy en cuenta los antecedentes sobre todo vía aérea difícil canalización difícil que es muy común en pacientes obesos las evaluaciones de todas las comorbididades que ya mencioné la evaluación cardíaca ahorita lo hago un poquito más en la evaluación pulmonar voy a andar un poquito más en esto pero hay un índice de apnea y apnea que ahorita lo vamos a ver mayor a 30 está asociado a menor duración de apnea segura durante la intubación igual que el CIPAP un uso de CIPAP por encima de 10 centímetros de agua está asociado a problemas en cuanto a la ventilación con la arteria parcial en la evaluación paraclínica recomiendan glicemia de ayunas o hemoglobina glicosilada un perfilipídico se trata de la función renal y hepática dado sus efectos a nivel de estos órganos hemogramas TSH y la materia pues que incluye en el estudio de déficit de micronutrientes como ferritina vitamina B12 y vitamina D y esto es un score de riesgo de mortalidad cirugía para obesidad que sea validado realmente para cirugía bariátrica donde encontramos factores de riesgo como hipertensión la edad sexo masculino nivel este por encima de 50 factores de riesgo para embolia pulmonar que como vamos a ver este es uno de los grandes riesgos que hay a nivel posoperatorio pero cuando me indico un riesgo alto de 4 o 5 puntos me da un 3% de alta probabilidad de riesgos a nivel posoperatorio por lo que me por lo que el paciente debe o requiere un control posoperatorio más estrecho y un puntado intensivo bueno estas son comorbilidades asociadas pues que incrementan a la diabetes todas asociadas a lo que ya mencioné y este fue un análisis retrospectivo del 2021 donde se tomaron 1290 pacientes que fueron a cirugía bariátrica con diagnóstico de diabetes asociado del 20% de ellos y se pretendiera evaluar diferentes resultados en cuanto a las evaluaciones cardíacas que hay en estos pacientes entonces se vio pues haciendo este análisis retrospectivo que el 67% de ellos fue a gramografía miocárbica el 22% fue a estudios de ecoestrés el 15% de otros que eran cateterismo cardíaco y el 3.5% solo de todo este 20% de población no requirió diagnóstico de la población de cateterismo cardíaco más o menos el 50% requirió angioplasia coronaria y sí angioplasia coronaria y dentro de la evaluación que recomiendan es que en un paciente con una evaluación cardíaca normal por lo mínimo evaluar una historia clínica adecuada y un electrocardiograma si tiene un factor de riesgo adicional a la diabetes tienta hipertensión problemas a nivel respiratorio recomiendan un ecocardiograma estrés y si ya tiene factores de riesgo fuertes sugestivos de enfermedad coronaria ya se recomienda a una evaluación cardíaca invadida en cuanto a la evaluación respiratoria pues el cuestionario de stop es muy importante realizar en estos pacientes en cuanto al ronquido si el paciente está cansado de la apnea observada o presenciada por algún familiar el IMC por encima de 35 etc pero se considera que un puntaje por encima de 3 pues hay un alto riesgo de síndrome de apnea obstructiva del sueño y esto tiene que llevar a solicitar una polisognografía donde un índice de bueno más que todo se utiliza el índice de apnea que son el número de apneas o hipopnea realizada por el paciente en una hora donde por encima de 5 ya se considera como un diagnóstico de apnea obstructiva del sueño y un índice de apnea hipopnea por encima de 30 ya se considera un sajos grande también es importante tener en cuenta que una circunferencia de fallo por encima de 43 es un predictor independiente de este índice incluso que puede llegar al menos a 15 y dentro de los estudios de este síndrome de ventilación por obesidad recomiendan recomiendan solicitud de ver bicarbonato sérico para ver esto de la hipoventilación ya que un valor sérico de 27 es muy sensible para hipercapnia y me obligaría a solicitar análisis de gases arteriales si ya definitivamente encuentro una hipercapnia por encima de 45 pues ya me establecería un síndrome de ventilación por obesidad ya el paciente debería ser derivado a un hiperto en trastornos del sueño y la solicitud de cardiograma trastorácico para estudiar hipertensión pulmonar ya que para la hipox semi hipercapnia asociadas a este tipo de ventilación van a generar vasoconcepción pulmonar y finalmente hipertensión pulmonar y todos sus efectos a nivel de corazón derecho ya de las guías del 2022 de práctica clínica respecto a obesidad lo que recomiendan es la asesoría de ciclas cardiorespiratorio o lo que se llama la capacidad cardiorespiratoria aeróbica que se evalúa por medio de este test cardiorespiratorio donde se busca básicamente bajo ejercicio evaluar diferentes factores pues tanto a nivel cardíaco metabólico respiratorio ver cómo el paciente se tolera en ese aspecto y el fin es calcular el consumo máximo de oxígeno que se ha visto que en pacientes de cirugía bariátrica con un consumo de oxígeno por encima de quinta realmente las complicaciones a nivel cardíaco y pulmonar disminuyen mucho en el perioperatorio el ayuno preparatorio lo que usualmente recomiendan líquidos charutos previos de la cirugía dos horas sólidos seis horas previos de la cirugía ya lo habíamos mencionado en la tarla anterior que realmente el paciente obeso en cuanto a su vaciamiento gástrico es muy similar al paciente no obeso y las bebidas con carbohidratos se ha visto que puede tener algún impacto y darlas unas dos a cuatro horas previas a la cirugía pues en cuanto al metabolismo puede disminuir pero en bariátrica digamos que esto todavía está un poco difícil y el cese de tabaquismo alcohol por lo menos cuatro semanas previas suspender tabaquismo respecto a todas las complicaciones de tipo infeccioso y respiratorio mayor riesgo de lusceras marginales sobre todo en bifal gástrico y el alcohol también se considera que cuando sea complicaciones infección o estatización de heridas en pacientes con historial de abuso recomiendo por lo menos uno de dos años de abstinencia para realmente considerar pues que el paciente está apto para la cirugía la prehabilitación la cirugía abdominal mayor está asociada en un 40% a disminución de la capacidad funcional esto está asociado a diferentes factores como perdón la prehabilitación es importante ya que me permite un aumento de la capacidad funcional precisamente a secundaria a que durante la cirugía esta capacidad va a disminuir sabemos que la prehabilitación puede tener impacto en disminuir la actividad simpática aumento de la insulina aumento de la capacidad antioxidante y disminuir el dolor y en estudios de cirugía bariátrica pequeños se ha visto que el entrenamiento muscular inspiratorio previo a la cirugía aproximadamente un mes va a mejorar los índices de oxigenación a la una hora y a las doce horas en el posoperatorio en el grupo que ha sido entrenado con este entrenamiento muscular inspiratorio pero pues la evidencia todavía es baja para cirugía bariátrica ya en el intraoperatorio lo importante es el manejo de la vía aérea manejo de la fluido terapia el dolor muscular la prevención de náuseas y vomito posoperatorio en el protocolo de la tienda pues que aprendan por una técnica triúrgica mínimamente invencida ya se sabe que la laparoscopia está abierta tiene muchos beneficios en cuanto al dolor posoperatorio menor estancia hospitalaria entonces eso ya está demostrado también puedes proponer por la normotermia evitar sondas y drenajes las sondas nasogástricas realmente no la recomiendan poner y si el cirujano la solicita simplemente ponerla para descomprimir estómago y retirar a la incidencia horredora de horredora de oides ahorita lo vamos ok y ya en el manejo del avión en el paciente obeso pues a lo obeso tienen bastantes cambios a nivel de su vía respiratoria pues que lo pueden proponer por ser más o tener mayor probabilidad en un día aérea difícil 35% laringoscopia difícil en su prevalencia 30% incubación difícil hasta un 75% ventilación difícil todo eso asociado a todo ese cúmulo de grasa a nivel de cuello anterior posterior a nivel de tórax y también hay una infiltración de grasa a nivel periparínfio incluso de la lengua pues no puede ser más difícil la incubación sin embargo he encontrado estudios que es un estudio retrospectivo el 2018 donde se tomaron más de 45 casos fueron bastantes casos a lo largo de 6 años diferentes pacientes con diferentes IMF pero lo que encontraron es que en cuanto a intubación difícil realmente un IMF por encima de 40 no se asociaba a una intubación difícil y en cuanto a ventilación difícil con máscara facial si se asociaba un IMF estadísticamente significativo por encima de 40 igual que un historial de síndrome de apnea obstructiva del sueño los otros factores de riesgo que encontraron en esta población eran por encima de los 46 años sexo masculino y un mal empatía alto están asociados lo que concluyen es que los obesos no tienen mayor incidente de intubación difícil y de ventilación con máscara facial difícil respecto a los no obesos respecto a la posición esto es lo que realmente se ha visto pues que puede impactar en el paciente obeso en cuanto a su intubación difícil y lo que se busca con la posición en rampa es precisamente poner soportes a nivel de tórax superior cuello y cabeza que permitan alinear los ejes paríntio y oral de manera que podamos alinear el conducto auditivo externo a la orquilla externa ya que los pacientes tienen un diámetro anterior posterior grande que no les permite realizar esa flexión de 35 grados cervical que actualmente la realizamos en la posición en el pateo y pues también tener en cuenta la posición en general el paciente debe estar en una mesa operatoria pues la capacidad de peso si depende de la marca pero es de 250 kilos o hasta más usualmente el paciente debe tener una adecuada inmovilización con adecuados adecuada inmovilización de sus 12 extremidades apoyo a nivel de los mundos inferiores siempre estar muy pendientes de pues obviamente disminuir la infuria a nivel neural cuando posicionemos las extremidades y sobre todo tener en cuenta las puntos de presión puntos de apoyo ya que incluso se ha visto casos de necrosis casos de falla renal por rhabdomiolisis en pacientes pues que han sido mal posicionados y pues este es un estudio prospectivo de 250 pacientes pero era interesante ver cómo estos utilizaron tanto pacientes no besos como besos pero lo que quería mostrar es que como la posición en alpateo y la posición en rampa mejoraba la vista glótica por entonces en estos pacientes pasó de un corte más 2 a un corte más 1 y aquí se ve como la posición en rampa pues lo que concluyó este estudio mejoraba la visualización glótica en el 100% de la población hasta el 100% en el 45% respecto a la proxigenación pues es bien importante primero pues la posición en trend del emburia invertida en 25 a 30 grados se ha visto que mejora la mecánica respiratoria mejora la contenencia pulmonar entonces esa posición debe realizarse para la proxigenación por todos los factores de riesgo respiratorio como les comentaba el bajo capacidad resistible funcional el aumento del consumo de oxígeno mayor shooting pulmonar debido a las zonas de ventilación o alteración BQ el paciente obeso se considera pues que tiene un tiempo seguro de apnea o sea un tiempo de apnea antes de la desaturación muy corto que puede ser de 1 a 2 minutos incluso cuando se garantiza un espirado de oxígeno por encima del 90 sobre todo en pacientes que ya utilizan CIPAP en casa o que tienen diagnóstico de síndrome hipoventilación por obesidad sugieren utilizar un CIPAP que utilizaba en la casa la misma presión que utilizaba en la casa para preoxigenar o arrancar con 8 a 10 centímetros de agua durante la preoxigenación y la ventilación no invasiva de oxigenación pues se ha visto que el uso de TIP y CIPAP durante la inducción se asocia a disminución de la alta de la espacia y mejor oxigenación en pacientes con obesidad mordida entonces aquí vemos como el uso de TIP después de la después de la intubación hace que haya menos probabilidad de arteriectasis incluso en tomografía se ha visto como después de la extubación pues obviamente aumentan los arteriectasis en zonas dependientes de estufa cuando no se usa en la de 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 la respecto a las técnicas de intubación no hay en la guía como se diga al car por video laryngoscopio con paciente obeso no pero si se ha visto que el video laryngoscopio realmente mejora las pistas glóticas en los pacientes obesos en este estudio prospectivo pues precisamente buscaban comparar la laryngoscopia directa de sus los dos tres tipos de video laryngoscopio el PIMAC que es parecido al CIMAC y el bueno y lo que se dio es que en estos tres dispositivos proporcionaron vistas glóticas mejoradas en comparación con la laryngoscopia directa con una pesa éticamente significativa y el PIMAC es parecido al SIGMA pero lleva la cámara incorporada redujo significativamente el tiempo de intubación respecto a la ventilación mecánica pues como podemos ver en la imagen o sea por más obeso que sea el paciente realmente el volumen pulmonar quita siendo el mismo entonces si recomiendas calcular ese volumen pulmonar o el volumen que sea de acuerdo al peso corporal predicho o al ideal que tiene en cuenta pues la altura del paciente y dentro de las estrategias lo que más se ha visto es que la ventilación mecánica protectora lleva la parada en pacientes obesos adicionándole a que estos pacientes dado a su mayor riesgo de atelectasia las maniobras de reclutamiento y el uso de TIP ayuda ventilación mecánica protectora pues propendiendo por un bajo volumen corriente una driving pressure baja un PIP bajo moderado todo esto con el objetivo de distribuir el volotrauma varotrauma teletrauma el biotrauma y las maniobras de reclutamiento y PIP pues que van a mejorar el desarrollo de telectasia mejorar el intercambio vacioso pero con el contra de que puede incrementar la inflamación y alterar la hemodinámica sobre todo en PIP pues más salud y aquí en estas tablas lo que queríamos mostrar era como las maniobras PIP más maniobras de reclutamiento más el PIP en cuanto al porcentaje de atelectasia realmente hay un cambio lo disminuye bastante posterior a la extubación versus PIP solo o maniobra de reclutamiento solo igual acá vemos que maniobras de reclutamiento más PIP mejora bastante del límite de generación por PAPIC respecto a las otras dosis de TIP este fue un ensayo clínico aleatorizado en 2020 donde se tomaron 14 ensayos clínicos aleatorizados con un volumen de 574 pacientes y se buscaba evaluar la seguridad y efectividad de las estrategias de ventilación en pacientes obesos que eran programados a cirugía bariátrica y lo que se proponía era por evaluar precisamente el intercambio gaseoso y las operaciones a nivel de la mecánica respiratoria lo primero que no hay y lo primero que no ven en el estudio es que se utilizaron demasiados modos estrategias de ventilación entonces como que no hay un consenso realmente en cuanto a ventilación mecánica en el ovejo que va a cirugía bariátrica pero si se dio que al comparar todas estas llevaban maniobra de reclutamiento más PIP versus PIP solo y las estrategias que llevaban maniobras de reclutamiento se asociaban a mejores valores de oxigenación pues teniendo en cuenta la heterogeneidad alta de los estudios en cuanto a las presiones de vía aérea favorecía la PIP las maniobras de reclutamiento presentaban mayores presiones en la vía aérea y respecto a la compliance sí favorecieron a las maniobras de reclutamiento cumplir y concluyen que existe alguna evidencia de que las maniobras de reclutamiento al volar más el PIP conducen a mejor oxigenación y una mejor confianza en los pacientes obesos sometidos a cirugía bariátrica y respecto a qué nivel de PIP pues entregar en estos pacientes realmente hay mucha discusión este ensayo clínico lo autorizaba en 2019 tomado casi 2.000 adultos obesos que eran sometidos a cirugía no cardíaca no neurológica y querían ver si la ventilación mecánica con PIP alto más maniobras de reclutamiento versus PIP bajo pues tenían algún impacto en las complicaciones pulmonares puroperatorias en los primeros cinco días el alto nivel de PIP lo consideraron como 12 centímetros de agua maniobras de reclutamiento y bajo nivel de PIP con 4 centímetros de agua las características demográficas fueron similares entre los dos grupos casi el 70% fueron programados para cirugías abdominales y lo que veían los resultados es que en cuanto a las complicaciones pulmonares posoperatorias incluía todo el derrame cerebral la telestasia nuevos infiltrados pulmonares broncoespasmo todo tipo de un compendio de complicaciones pulmonares posoperatorias realmente se dio que el alto PIP versus el bajo PIP no impactaba en cuanto a complicaciones pulmonares posoperatorias si en el grupo de alto PIP había menor hipoxemia y pero como vemos aquí había mayor riesgo de hipotensión migradical debido a las alteraciones hemodinámicas y por aquí lo vemos en el porrex pero también como no hubo respecto a las complicaciones pulmonares no favoreció la estrategia de alto PIP entonces concluyen que la estrategia de ventilación mecánica intraoperatoria con un mayor nivel de PIP manual de rechocamiento alboreal no redujo las complicaciones pulmonares posoperatorias bueno lo que concluyen realmente en el ERAS es que debería adoptarse una ventilación mecánica protectora como ya lo mencioné evitando altos valores de PIP evitar que esos niveles de PIP fluyan en el driving pressure secundario por eso se buscan unos volúmenes corrientes bajos 6 a 8 de C por kilo para evitar el volutrauma del peso corporal predicho un PIP bajo moderado a lo por debajo de 10 centímetros de agua pero siempre poniendo que la de 20 pesos esté baja debajo de 13 a 15 las maniuras de rechocamiento pues realmente aquí en la en el ERAS no lo recomiendan como tal pero pues en varios estudios como ya lo mencioné lo recomiendan y una relación inversa y uno pues prolongando mayor la inspiración se ha visto que mejora la oxigenación y disminuye esas presiones en la unidad el manejo de líquidos pues se considera que es un desafío en el paciente obeso usualmente el volumen sanguíneo aumenta como ya lo mencioné pero pues ya el volumen en la boca corporal total al evidenciarse frente al peso corporal total si disminuye usualmente un 75 C por kilo un paciente normal no obeso 4 o 50 C por kilo además pues los pacientes llegan con pérdidas de peso preoperatorias en ayuno tienen alto riesgo de potencia inadvertida los pacientes obesos todo eso los hace que tengan mayor riesgo de lesión renal aguda si tenemos algunos riesgos que incrementan aún más estos factores de riesgo y por eso se podría considerar que los pacientes obesos pueden requerir mayores necesidades de líquidos endovenos respecto a si una se usa los líquidos endovenosos en perfil restrictivo versus liberal pues sobre todo el liberal que ha asociado a mayor náuseas y vomito postoperatorio y estancia hospitalaria y el restrictivo también se ha asociado a mayor complicaciones postoperatorias presión renal aguda por eso lo que consideran es una fluido terapia individualizada guiada por meta es lo que más recomiendan en el paciente hoy y es lo que recomienda la guía ERA con el fin de mantener una normo bolemia y optimizar la perfusión y la oxigenación tisular que es lo que más recomiendan para que haya una de todas cicatrizaciones durante la cirugía y los coloides realmente no lo recomiendan y en este estudio realizado precisamente para evaluar la variación del volumen sistólico como guía en la administración de líquidos en pacientes obesos que iban a cirugía de la paroscopia pues la muestra pues corta pequeña 50 pacientes obesos mórbidos pero el umbral de variabilidad de volumen sistólico era el 10% si bajaba por debajo del 10% se infundían 100 mililitros de líquidos y se vio que con esos bolitos de 100 mililitros cuando la variación del volumen sistólico caía por debajo del 10% había que incluso los valores de gasto cardíaco e índice cardíaco durante el preoperatorio incluso fueran mejores durante el intraoperatorio fueran mejores que en el preoperatorio y todas las demás variables como presión arterial media volumen sistólico resistencia vascular sistémica e incresión cardíaca se mantuvieron de forma igual en el intraoperatorio y concluyen que los obesos tienen unos requerimientos similares a los pacientes no obesos en cuanto a los líquidos y que la variación del volumen sistólico es una guía valiosa para la aplicación de líquidos en pacientes programados para cirugía variante respecto al bloqueo neuromuscular pues sabemos que los pacientes obesos tienen un alto riesgo de complicaciones pulmonares por operatoria es por esto que debemos propender para evitar al máximo bloqueo neuromuscular residual que puede tener una incidencia de un 33% en los pacientes obesos es por esto debemos asegurar una reversión completa ojalá con una relación top por encima de 0.9 incluso en obesos la género sea de 1 en algunos estudios se ha visto que el bloqueo neuromuscular profundo arroja mejores condiciones quirúrgicas y menores complicaciones quirúrgicas en los pacientes programados para cirugía bariátrica el rocuronio podría ser el bloqueante neuromuscular de preferencia sobre todo por la posibilidad de reversión con su camadeja cuya dosis ya lo había dicho más o menos de 2 miligramos por kilo con el 40% del exceso del peso corporal ideal y siempre es importante un monitoreo con métodos objetivos de monitoreo tanto durante como después de la cirugía es muy importante en esta cirugía y pues dentro de las recomendaciones si recomiendan dentro de las diarias un bloqueo neuromuscular profundo puede mejorar las condiciones quirúrgicas siempre asegurar una reversión completa y un monitoreo ojalá objetivo de la monitorea neuromuscular para asegurar una adecuada recuperación respecto a las nauseas y vómitos posoperatorios pues realmente los pacientes obesos tienen múltiples factores de riesgo para nausea y vómitos posoperatorios muchas veces poblaciones son mujeres no fumadoras el nipro laparoscópico el uso de opioides una cirugía donde va a haber estimulación pues intervención a nivel gástrico antecedente de reflujo gastroes que tienen muchos pacientes y la cirugía de manga gástrica también se ha visto que incrementa el riesgo obviamente todo el nivel de la satisfacción del paciente va a retrasar la recuperación en la guía era simplemente recomiendan un enfoque multimodal propender por uso adetiva pues evitar anestésicos halogenados evitar la sobrecarga de líquidos en el estado asociado a la óxido con un topo operatorio una anestesia ahorradora o libre de opioides y proponer pues por anestesia multimodal y regional proponer por diminución en la náusea en vómito postoperatorio y realmente sí se ha visto que la tiva versus anestesia palanteada normal tiene impacto en náusea y vómito postoperatorio entonces en este estudio prospectivo buscaban comparar la anestesia intravenosa libre de opioides por tiva en tiva lo hacían por medio de infusión con degnathomidina ketamina y cropofol versus una balanceada con desflorane fentanil y cropofol el grupo tiva fueron 73 pacientes el grupo clásico balanceada 71 las características demográficas fueron similares entre los dos grupos y se dio que la incidencia de náusea y vómito postoperatorio fue un 20% o es un 17% con menor riesgo de náusea y vómito postoperatorio y así mismo la intensidad de náusea y vómito postoperatorio severa fue 0% en el grupo tiva en el postoperatorio pues propender por una oxigenación postoperatoria adecuada ya que la expulsión era un momento de alto riesgo en los pacientes obesos en el que se postoperatoria el tromboprofilaxis el cuidado no excepcional y profilaxis postoperatoria la profilaxis pues hablan mucho de la profilaxis con inhibidores de bomba de protones por el riesgo de úlceras vaginales en el postoperatorio hasta 30 días incluso 3 meses puede llevarte la profilaxis y la colesistectomía la recomendaba sobre todo en pacientes que eran sintomáticos ya en el postoperatorio pues también se propende el uso de pip y ventilación de presión positiva no invasiva que se debe usar justo después del despertar y la actuación y se ha asociado con una fusión pulmonar mejor hasta 24 horas después del postoperatorio esta ventilación o presión positiva no invasiva se puede usar de manera profiláctica en pacientes de alto riesgo como IMC mayor a 50 síntoma hipoventilación por obesidad severo que usa el tipap domiciliario que está recibiendo terapias con opioides y ya terapéutico cuando el paciente de faturación hipoventilación insuficiencia respiratoria pero pues lo ideal es no llegar a esa aquí recomendaban en este artículo en cuanto a la expuación arrancar con un tipap de 8 a 12 centímetros de agua o en ventilación a presión positiva un tipap con 12 en la presión inspiratoria 4 en la respiratoria o presión soporte con 5 a 10 centímetros de agua más un pip de 5 a 10 centímetros de agua las guías seras recomiendan que en pacientes que no tengan diagnósticos o usados que no sean complicados simplemente un oxígeno suplementario profiláctico con una elevación de la cabeza y siempre tener un bajo umbral para arrancar ventilación a presión positiva no inventiva pues si vemos signos de distrés respiratorio episodios de hipoventilación durante la primera hora de perdón de apnea seicuapnea si vemos paros repetidos de apneas o apneas en la primera hora pues deberían ser obviamente pues si lo hemos desaturado otros signos pero de tener un bajo umbral para arrancar este tipo de ventilación muy invasiva si ya lleva el CIPAP en casa pues usar la cinta en el posoperatorio inmediato y en síndrome hipoventilación por obesidad de igual manera arrancarlo en el posoperatorio inmediato sobre todo por el alto riesgo de eventos respiratorios respiratorios la analgesia pues recomiendan mucho la analgesia multimodal libre barradora de fluidos por todos los efectos de población también la analgesia entregada pues por el paciente respecto a eso recomiendan ojalá que sea endovenosa recomiendan que pues dicen que la analgesia epidural torácica para hacerlo como control por el paciente sobre todo respecto a la técnica que la la técnica epidural pues se considera pues obviamente de más complejidad en el paciente obeso considerando su susceptibilidad mayor de los anestésicos locales y los opioides no lo recomiendan como primera posibilidad pero si está dentro de las posibilidades la infiltración como piocaína 0.5% de la infusión quirúrgica y anestesia regional y aquí lo vemos en esta guía ERA donde si recomiendan con una evidencia alta grado fuerte de analgesia multimodal y si se van a utilizar opioides ojalá aumentar el periodo refractario durante la analgesia entregada por el paciente versus una infusión continua principalmente en pacientes de alto riesgo como los pacientes con síndrome de coventilación por obesidad ya en las técnicas regionales en las guías ERA recomiendan con una evidencia alta y un grado fuerte el bloqueo TAP la infiltración en los puertos que también se recomienda y el bloqueo TAP recordará que está asociado a menor dolor posoperatorio consumo de opioides y de ambulación temprana el bloqueo ESP también te recomendamos que las guías ERA no lo mexican ya en las complicaciones posoperatorias pues los índices de mortalidad pueden llegar a la paroscópica al punto 17 abierta al punto 19 dentro de las complicaciones previamente aunque pues como ya lo dije la fugida intestinal ya no es tan prevalente debido al que el peritoneo recubre las zonas de anastomosis de acuerdo a las nuevas técnicas pero el mayor riesgo que encontramos en el posoperatorio sería ya a nivel de trombosis de enfermedad trombólica venosa se considera una incidencia del punto 7 al 2.3% en cirugía bariátrica y el 80% de ellos incluyó incluso ocurre en posterior al alta esto ocurre que la leptina produce un daño endotelial complementa el riesgo de enfermedad trombólica venosa además de que en el obeso hay incrementos en los factores de Von Willembrandt al factor de 7 8 fibrinógeno pues todo esto estimula mayor coagulación hay factores de riesgo más asociados como la defensa de una crombólica venosa edad avanzada tabaquismo sacos o síndrome con ventilación por obesidad un tiempo operatorio mayor a 3 horas sexo masculino o un IMT alto la guía americana de cirugía bariátrica recomienda una dosis de parina de agotación molecular de 40 mg cada 12 horas arrancarlas a las 24 horas posoperatorio con un promedio de tratamiento de 10 a 14 días de acuerdo al riesgo del paciente muchos recomiendan medir antifactor 10A para saber si estamos dosificando de manera adecuada al paciente y lo que recomiendan son medidas ambas medidas farmacológicas y mecánicas con medidas de compresión o compresión intermitente mecánica siempre proponer por la deambulación temprana y el filtro amenazado inferior no se recomienda de rutina bueno ya para las conclusiones pues la obesidad es una enfermedad epidémica que ya lo vimos que tiene altas consecuencias a nivel de la salud y sobre todo en el preoperatorio va a requerir un apoyo de un equipo multidisciplinario que incluya nutrición y sobre todo psicología que esos pacientes tienden requieren mucho este apoyo es importante un enfoque multimodal como profilaxes de las noces vomito posoperatorio la posición en rampa puede aumentar la probabilidad de intubación en el paciente o eso es importante una proxigenación adecuada la ventilación no invasiva tanto en la introducción como en la extubación y a lo largo del posoperatorio con vigilancias claves sobre todo en los pacientes presentes síndrome de hipoventilación por obesidad o sacos siempre es importante una monitoría objetiva de la realización neurovuscular durante y en el posoperatorio propender por la infeccia multimodal siempre ahorradora libre de opioides por todos los efectos de los opioides que hay sobre todo en esta población y las complicaciones tromboemólicas sigue representando una principal causa de moriría de mortalidad después de la infección bueno muchas gracias doctora vamos a dar el paso a las preguntas y aclarar varios puntos que nos están pidiendo aclarar vamos a inicialmente aclarar la parte de fisiología respiratoria que queremos aclarar estos puntos el doctor Luis Muñoz conocido por el doctor Benítez nos pide que hagamos unas aclaraciones ya que están los residentes los felos específicamente lo que es volumen de cierre capacidad de cierre capacidad residual funcional en un los fenómenos de o las o las características de elastancia y elastancia están alteradas ¿listo? por su mismo componente corporal que lleva a una restricción entonces no sé si tú quieras componente el día de hoy explicarlas nuevamente y luego clary que es la la tutora lo complementa o quieres que clary lo complemente de una porque no quedó clara ¿quieres aclarar? lo aclaramos entre las dos empecemos ¿qué es capacidad de cierre? después ¿qué es volumen de cierre? luego ¿qué es capacidad residual funcional? y luego ya teniendo en cuenta bien esos tres conceptos cómo se ven afectados en el objeto bueno aquí tenemos el volumen pulmonar total la capacidad residual funcional que sería la suma del volumen de refrigerio respiratorio más el volumen residual ya lo dije si va a estar disminuido en los pacientes obesos y la capacidad de cierre que precisamente es el volumen a partir del cual aparece el colapso alveolar después de una maniobra de expiración máxima por todos los efectos que conocíamos durante el supino la edad la anestesia va a incrementarse y con la dimensión de la capacidad residual funcional pues va a llevar a cierre de las unidades alveolares incremento de la atelera entonces como lo menciona Sandra como lo como lo menciona Sandra la capacidad de cierre es ese volumen en el cual empieza a haber cierre de los alvéolos cierto en una maniobra de expiración máxima que se realiza de manera lenta o normal no de manera rara resulta que esa capacidad de cierre está compuesto por el volumen de cierre y el volumen residual cierto en los pacientes normales no es esta capacidad de cierre se va a ubicar en algún punto del volumen de reserva expiratoria o sea por debajo de la fase expiratoria del volumen final antes del volumen residual investigan allí resulta que en el paciente obeso la capacidad funcional residual que es la sumatoria del volumen de reserva expiratoria y el volumen residual está reducido entonces esa raya de la capacidad de cierre pues la capacidad residual funcional se va a ubicar por debajo de ello que quiere decir eso que durante una ventilación normal o volumen un obeso ya puede tener atelestasis eso es lo que quiere decir y que en la inducción en el paciente obeso ya tenemos colapso de las vías respiratorias incluso antes de la inducción ¿cierto? entonces hay que aclarar otro punto que mencionó Sandra la guía ser así nos hablan de que el paciente que tiene SIPAP en la casa o que en un SAU ya con un SIPAP en la casa lo debe traer a la SIPAP lo vamos a usar al inicio eso no está escrito no hay evidencia que diga yo antes de la inicio que tengo que poner SIPAP pero está recomendado que yo con mi máquina pues le dé una ventilación para un paciente un patrón restrictivo con un volumen con una capacidad de cocinar residual que está disminuida y eso es ponerle con la máquina en modo SIPAP presión soporte ¿cierto? una PIP y preoxigenar a mi paciente de esa manera y otra medida que sugieren los estudios es utilizar cánulas de alto flujo que me mejoran el tiempo de apnea segura hasta un 40% ¿listo? entonces queríamos hacer esa claridad de los conceptos respecto a la capacidad funcional residual y la capacidad de cierre ¿listo? para el doctor Buñoz de pronto que preguntó al respecto ¿quedó claro? ¿me escuchan? ¿ahí me escuchan? sí señor sí doctor hola muchas gracias doctora vale bueno no no quería intervenir es que me da me da pena pero bueno muchas gracias por la aclaración es un tema que para mí es importante porque el tema de la capacidad residual funcional que lo tienen reducido algunos pacientes como las pacientes embarazadas como los pacientes obesos en la práctica clínica lo que es importante es que cuando estás haciendo la inducción anestésica se estatura muy rápido entonces tú puedes hacer una prooxigenación adecuada en un paciente normal en las guías darle tres minutos que barra los nitrogenados y te aguanta no sé cuánto pero las maternas y los obesos no te aguantan lo mismo fue lo que nos pasó con los pacientes con COVID al inicio al inicio cuando tú vas a un paciente con COVID lo prooxigenabas pero apenas le quitas el oxígeno entraba en bradicardia muy pronto entonces me parece importante que tengan en cuenta eso para los residentes obviamente para los especialistas que tiene una reducción de la capacidad residual funcional que es la que te permite el intercambio gaseoso y la que te da la reserva y luego el tema de la capacidad de cierre es lo que ya lo explicaste claramente pero solamente que en la charla me pareció un poco que quedó en el aire y no es una crítica porque la doctora pues ha hecho una exposición muy buena la felicito pero me parece que es importante que que quede para las personas que están en formación entender que esa capacidad es la que colapsa el alveolo cuando tú dejas y lo explicaste ahora cuando tú dejas que ese volumen o el PIB o como lo llames si lo quieres reclutar con un CIPAP o como lo hagas cuando tú pierdes que esa capacidad hexagonal del alveolo colapse la pared colapse sus paredes pues el paciente se te va a telexasiar porque tiene que tener un volumen en el interior y tiene que tener una capacidad eso es importante porque cuando tenemos pacientes cuando hacemos una cirugía que es corta que probablemente no es una cirugía torácica o abdominal no sé puede ser un tiroides un cuello de pie yo que sé pero cuando tenemos cirugías torácicas y abdominal los pacientes son muy propensos a las atelectases porque dejamos que pierdan esa capacidad de cierre entonces cuando nos vamos a extubar el paciente se desatura cips está disnéico entonces no sabemos muchas veces qué pasa piensas porque hice una intubación selectiva le hice un neumo le tomas una placa haces muchas cosas y a veces simplemente es la telectasia porque son varias horas de cirugía actualmente la cirugía bariátrica ya dura menos pero cuando yo pues no sé de anestesiar cuando empezó la curva duraban cuatro horas haciendo un estip hoy es más rápido pero antes no era tan rápido y claro el paciente te salía atelectaseado iba a la UCI y empezabas a buscar cosas que no que no sabías que eran ¿sabes? entonces es por eso porque es una recomendación implementada clínica ¿vale? Ok doctor muchísimas gracias por su aporte el otro punto que queríamos aclarar es que pronto hubo confusión de la doctora Sandra ¿cuál es que saludo del bicarbonato? entonces ella quiere como hacer la aclaración al respecto bueno realmente o sea podríamos diagnosticar un síndrome de apnea obstruciva del sueño ya diagnosticado que sería por un índice de apnea mayor o igual a 5 ahí ya está diagnosticado o cuando no esté diagnosticado con un stoppank por encima de 3 el hecho es que el paciente cuando se considere que ya presenta un síndrome de apnea obstruciva del sueño vamos a verificar el bicarbonato acérico para ver si realmente está el paciente hipoventilando que se va a demostrar por medio de la hipercarnia cuando el bicarbonato acérico si llega a estar por encima del D27 en algunos textos también refieren que una saturación de oxígeno ambiente por encima del 90 también me podría pues indirectamente mostrar hipoventilación solicitar un análisis de gases arteriales para demostrar que realmente hay esta hipercarnia con una p-CO2 por encima de 45 y pues si no se ha hecho el diagnóstico previo del síndrome de estafos solicitar una polisornografía ya cuando se ha constatado que el síndrome con ventilación por obesidad está caracterizado por esa hipercarnia adiugna por encima de 45 ya con el diagnóstico pues ya podríamos derivarlo a un experto en trastornos del sueño y estudios más aproximados a hipertensión pulmonar que es uno de los mayores efectos que tiene complementando un poquito lo que dices Andrés que básicamente es un esquema que proponen en Miller para diagnosticar el síndrome de hipoventilación que es acidosis hipoxia e hipercarnia entonces pues si ustedes ven eso tiene en cuenta la saturación del bicarbonato y hacer la aclaración de que era menor que prácticamente si era menor que pues el paciente está más acido ¿cierto? esa parte queda clara y algo que ya acabé de mencionar y que de pronto no se hizo no se profundizó mucho en los cambios cardiovasculares es que si ustedes saben un paciente configurado en este contexto que tiene hipoxemia digamos crónica durante el sueño pues hace vasoconstricción pulmonar hipoxia ¿cierto? y eso aumenta las presiones la vasculatura pulmonar y en el ventrículo derecho y esos pacientes los desagos severos sobre todo pueden tener hipertensión pulmonar viene entonces otro punto aclarar que no todos los pacientes que van a bariátrica se les hace obligatoriamente un ecocardiograma la valoración cardiovascular del paciente para bariátrica es muy similar a la cirugía no cardíaca del paciente convencional y nos guiamos por la clase funcional del paciente para definir si requiere una estratificación o no y nos vamos a guiar también obviamente por la clínica y los diagnósticos está sobreentendido que un paciente con caos severo pues dentro de su enfoque tiene un ecocardiograma y podemos establecer si tiene o no hipertensión pulmonar y eso en que nos cambia básicamente pues en la monitoría intraoperatoria porque de manera convencional realmente se utiliza una monitoría básica dos venas porque estamos en el contexto de protocolos fast track que tratan de darle alta al paciente de manera rápida actualmente los tiempos quirúrgicos con cirugía laparoscópica son mucho más cortas y lo que queremos es una recuperación rápida y una alta rápida del paciente si utilizo o no una monitoría invasiva pues eso ya me lo va a dictar el paciente por ejemplo si tiene hipertensión pulmonar yo ya estaría a decidir si hago una monitoría invasiva si ya me voy a ver variabilidad del volumen sistólico o otros sistemas que no son de rutina y no es que estén recomendados invadir a todos los pacientes en cirugía variada ¿listo? y la última aclaración es respecto al bloqueo profundo que pusiste al final es que las protocolos digamos se lo puede confundir un poco porque dices que se recomienda el bloqueo profundo el nivel de la evidencia no es muy alto pero la fuerza de la recomendación la ponen como alta resulta que ahí no te dicen profundo es cuanto la teoría que nos enseñaron o sea un conteo 0 y hay que hacerle una pdc y que tenga respuesta hasta 3 0 uno se va a leer los artículos de donde está para eso y el artículo lo que te dice es no monitoriza el top si te da una un porcentaje el top o sea que da menos 4 respuestas entonces refuerza el bloqueo con 10 miligramos de rocuronis pero el objetivo es tener un top de 2 pero realmente un top por debajo de 2 para una cirugía corta pues un bloqueo profundo bajo esa definición no es lo que estaría recomendado y entonces por ahí había una pregunta en el interno que si la subsinilcolina sería de elección en estos pacientes la respuesta sería no de elección sería los relajantes no despolarizantes de los cuales realmente en la mayoría de centros se utiliza el rocuronio porque tenemos la posibilidad de hacer una reversión segura y completa con su damadex entonces es sumamente importante que en los centros de programas bariátricos se cuente con su damadex porque es lo que te permite garantizar hacer una reversión segura con un top superior al 90% en el 90% del top y que no tengas que usar de ostigmine atropina con todos sus efectos secundarios y con el tiempo o sea la reversión con su damadex a 2 miligramos por kilo más el 40% de los centros de peso es 6 veces más rápida que con los ostigmine si estamos en un bloqueo con un contacto de dos dedos pero si ese bloqueo es profundo obviamente ustedes saben que yo ya no voy a poder revertir con los ostigmine atropina entonces esa sería como la otra consideración no sé si hay más preguntas quería agradecer la pregunta hola 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 del programa de cirugía bariátrica obesidad de la churera muchas gracias por estar aquí no sé no sé no sé no sé no sé no sé esté bien, porque ya nos pasó el caso de que no se pudo intubar y se fueron a pedir una tracioscronía en un paciente obeso que es electivo. ¿Sí me entienden? Entonces tocó decirle, hermano, tranquilo, póngale la mascarita, ya no tracioscólogo, hermano, tranquilo, espérense todos ellos. Por ejemplo, tenemos que tener el plan A, el B, el C y el B para intubar. Fantástico, hermano. Entonces tienen que ir a los hijos con unos pacientes que tienen cuello corto que van a tener miedo. Y eso está desde el plan prequirúrgico. Ya tenemos la primera parte. Transoperatorio, por favor, el paciente no puede pujar nunca. El paciente tiene que estar tranquilo. ¿Sí? Porque si el paciente nos empieza a pujar, uno de los hijos que tenemos nosotros, es que todas esas cosas, el estómago es uno de los órganos más irrigados que tiene la cavidad abdominal. Esa vaina sangre. El enemigo número uno de nosotros no son las fiestas. Nosotros ya sabemos que el paciente que nos fiestuliza, el riesgo de mortalidad es algo. El enemigo número uno de nosotros son los sangrados. ¿Sí? Entonces para nosotros, ese plano transoperatorio, en el cual el paciente nunca puje, mejor dicho, los magos son ustedes. Así de sencillo. Y lo otro, el despertar. El paciente tiene que pasar solito a la tarde. El paciente tiene que tener un despertar perfecto a las tres horas. Debe estar parado el paciente. ¿Sí? Yo a las tres, cuatro horas tengo que estar ya dándole aromáticas, porque la clave de todo es que este paciente le puede hacer. Estas cirugías antes hacían en cuatro a seis horas, ahora se duran cuarenta minutos. Ahora un grupo que haga una cirugía de estas, que dure más de una hora, hora y media, échale ojo, que por ahí no es, para un sitio de volumen. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cuando nos pasa de las dos horas, ya se nos mete en un tiempo operatorio que lo meten a protegerse. Con solo dos horitas de anestésico. ¿Sí? Y fuera de eso, dos horas de neumoperitoneo con los cambios secundarios de neumoperitoneo a nivel de la parte de los cláminos. Y de ahí en adelante todo lo otro. Porque el principal lío de nosotros es el mal despertar anestésico, porque esto presionó aquí completamente. Y no, de parte no se nos despierta. Entonces, para nosotros son esos tres puntos claves en la parte de lo que es la anestesia. Entonces, cuando yo me pongo a decirle estos tres puntos claves, para mí la cirugía bariátrica sin anestesia correcta es un fracaso. O sea, les estoy diciendo que el 80% de todo lo que hacen para una cirugía de 40 minutos es el manejo anestésico. Por eso me encantó la charla. Desde el principio hasta el final. Me gustó mucho que tocará lo de la tromopropiaz. Sí, porque hay grupos que dicen que no se necesita porque el paciente se va a caminar una vez. Caprini, las escalas de Caprini, sí, el viejito Caprini con más de 400 publicaciones y se dedicó solamente a hacer cosas de tromopropiaz que dicen, yo no publica nada más. Y el viejito Caprini dice muy claro, la gente hay que anticoagularlo, por lo menos cuatro, él dice cuatro semanas, nosotros somos más tercos y las vías a nivel de eso se bajan a 15 días. Pero habla hasta cuatro semanas, sobre todo si el paciente está además de en alto riesgo. ¿Y alto riesgo qué es? Pacientes con índices de masa corporal mayor de 50. Cualquier paciente que le vean una vena baja sin tarjeta, ojo con eso. Sí, porque esos pacientes hacen eventos de trombosis venosas, ya lo convierten en un factor de riesgo. Nosotros aquí no tenemos media de comprensión neumática intermitente que debíamos tener. Los protocolos hablan de utilice media de comprensión neumática intermitente transoperatoria. Eso es lo que dicen. Los ventajas. Sí, con respecto a eso. O sea, todos deberían. Si vamos a hacer algo correcto es que el paciente entre, se demore una hora de cirugía, su recuperatorio. Sí, ya hay protocolos en las que a las 12 horas están evacuando el paciente de una vez, dejándolo a las 12 primeras horas. Si no hemos sustituido, jamás se maneja ambulatorio. Sí, jamás se maneja ambulatorio. Sí, ese paciente queda 24 horas. Y nosotros aquí por la parte de seguridad, dejamos 24 horas a todos nuestros pacientes. El 99 por ciento de todos nuestros pacientes, sí, se van al día siguiente. Ese 1 por ciento se complica, hace morbilidad grande, se puede. Ese es el problema de este tipo de cirugía. Cuando uno ve la tasa de complicaciones de morbi y mortalidad, las tasas de la cirugía bariátrica en este momento están menores que la colesistectomía la paroscopia. Entonces cuando uno se pone a mirar la cirugía más frecuente que hace el cirujano general, y me la meten por este lado de cirugía bariátrica, y eso se llama estándares de calidad ya para, para, para la parte de. Entonces un grupo que está empezando, nosotros ya sabemos que para cuando el grupo está empezando, empezar en todos lados, ¿qué significa? Digo, eso lo sabemos. Por eso hay que manejar un cirugía bariátrica. Si yo no puedo venir a operar mi primera bariátrica, a la semana de ayer están saliendo de una residencia. Es imposible. Se me va complicado, hombre. Véngase con el grupo, con el grupo, aprendiendo, va volando y hacemos todo lo que hacemos. Porque la garantía de esto, de verdad, la garantía de esto, y que los pacientes les vaya bien, es eso. Cumplir completamente con los protocolos. Felicitar a la doctora, de verdad que sí, muy chévere. La parte de fisiología, sí, los felicito también. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias por la ayuda. Doctor, doctor Adán, lo voy a felicitar a la doctora, de buena revisión. Yo creo que ya el doctor Zuluaga hizo todo. Es una enfermedad que está en auge, que cada vez les va a llegar más, ¿sí? En las diferentes instituciones donde ustedes estén laborando. Después de la ley 355 del 2009, donde ya definen la obesidad como una enfermedad, entonces ya se pasa de ver de un problema estético a una enfermedad orgánica, pues entonces ya comenzamos a tener todos los programas institucionales encaminados a combatir esta enfermedad. Cosas puntuales, en el paciente obeso, ya desde el punto de vista más técnico, porque ustedes van a ser nuestros aliados en esa cirugía. Cuando ustedes están preoxigenando, el paciente debe tener una muy buena preoxigenación porque se saturan rápidamente en el acto de la intubación y eso va a generar distensión en la cámara gástrica, ¿sí? Entonces siempre después de esa preoxigenación, tener listo una sonda nasogástrica para descomprimir el estómago y eso nos mejora, nos facilita mucho más el abordaje técnico a nosotros, porque nosotros estamos llegando allá en la profundidad del fondo del estómago liberando hasta lograr liberar el ángulo de is, la zona es donde más sangrado presenta, es el sitio, digamos, de la cirugía, es uno de los puntos críticos y necesitamos de su apoyo. El bloqueo neuromuscular debe ser muy bueno para que no vaya a generar resistencia, aumento de la presión intradominal, si un empujo en un sitio donde estamos disecando de manera muy difícil y nos puede generar una lesión vascular inadversida y cuando ya estamos finalizando, nosotros hacemos un bloqueo TAP, ¿sí? Que lo hacemos entre el oblicuo interno y el transverso de la gama por donde pasa el nervio y lo hacemos bajo visión laparoscópica y eso es para ayudar a la analgésica posoperatoria. ¿Ustedes deberían seguir siendo a todos? ¿A todos? ¿Se debe dibujar o cada vez? ¿Es lo que? ¿No me lo voy a hacer? ¿A todos? ¿Alguien? Creo que eso es todo. Muchas gracias. Muy amable. Felicitaciones a la doctora Sandra. Muy buena remisión, muy productiva. Gracias a todos los asistentes. Sí. Sí. Que te... Ah, el doctor Benítez. No, mi amigo. No, mi amigo. No, cuando... No, lo siento. No, no. No, la falta de sangre. a prehabilitación y 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 hay que prepararlo para una lucha fisiológica que va a tener que afortunadamente es corta, que afortunadamente está estandarizada, que afortunadamente cada vez todos nos saben más del tema porque esto es pandémico y vinimos a aprender mucho de obesidad en estos 20 años es que esto nos empezó desde ya, nos empezó a cambiar el chip completamente, que esto era un grupo distinto, que teníamos que abordar de manera distinta también con todas las consideraciones desde la parte más básicas pero no lo tenemos como protocolo no lo tenemos en la parte los pacientes con rombopatía crónica siempre los estudiamos con pulisomioterapia y ellos nos da el diagnóstico requiere un manejo subespecializado por el neumólogo y lo otro es que el programa tiene un centro de rehabilitación cardiopulmonar y entonces a todos los pacientes con obesidad se les indica van con un test de caminata y 30 versiones de terapia de la medicación cardiopulmonar y empiezan de nuevo al mes posoperató de forma rutinaria se salga guía de otros pacientes y mejora desde el punto de vista cardiometabólico mejoran mucho pierden peso con esos ejercicios y es algo que tienen que hacerlo todos los pacientes para poder acceder más ok digamos ya voy a decir que está o que está digamos que está bien y es un examen que yo de pas de también a a a a a a a eso y recomiendas que la capacidad ya no valore y si no, pues obviamente tendrías que a partir de que hacer ese tipo de capacidad pues para la cirugía bariátrica, no nunca les manda a ese equipo pero un poco un poco un poco un poco pero digamos y la guía no lo menciona que lo que pasaba antes era que la cirugía era muy dolorosa hubiese 4 o 6 horas pero ahora que un poco para un día se muera por el cierto no se muera por el cierto no se muera por el impacto no se entonces todos mis pacientes que están a la yo 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 creería que podría ser para los pacientes que tienen IMF que podría ser como que a los pacientes que tienen la cirugía para aumentar la digamos y es que estos pacientes que les haga el incentivo para que la gente el incentivo respiratorio o la apariencia respiratoria para que en estos pacientes no no a veces se le hace el incentivo o no es el tipo de tratamiento de ellos la guía es muy limitada respecto a lo que hablado decía o sea son los tines cardiorespiratorios como nivel de evidencia 1 en pacientes obesos que por encima de 30 que vayan a cirugías de mediano o alto riesgo lo que recomiendo el doctor Benítez ah pues el doctor Benítez menciona eh debido a las limitantes o sea en la guía de valoración preanestética realmente no hay un punto de corte en IMC que diga a partir de cuánto IMC recomiendan realizar este estudio de fitness cardiorespiratorio para eh la evaluación del consumo de VO2 eh porque pues si no se podría realizar se debería realizar a todos los pacientes obesos que vayan a cirugías de mediano alta complejidad pero le mencionaba que realmente en la guía no lo mencionan simplemente como un nivel de evidencia 1 lo mencionan para pacientes obesos con un IMC por encima de 30 que vayan a cirugías de mediano alta complejidad lo mencionan este tipo de examen como nivel de evidencia 1 sin sin mayor detalle hola 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 su peso por ejemplo la diuresis, el gasto urinario no se podría usar y tampoco en los obesos se ha visto que haya como correlación directa en cuanto a la hemodinamia entonces ¿no sabría decir? ¿era que las guías no hablan específicamente de colocarle sistemas de análisis de contorno de pulso y de termodilusión lo dejan muy a la parte individual del paciente dependiendo su estado realmente esos pacientes no son tan invasivos ¿no? la presión arterial de invasiva pues como una adecuada y como lo dijo el cinturón el cinturón ya deben estar operados de hecho ya no se les pide ni cuidado intensivo ni nada ¿cómo hacemos que el doctor Muñoz quiere hablar pero que lo oigamos todo? démosle un celular de alguien ya te vamos a dejar la palabra para que aquí en el auditorio te puedan escuchar bien no pero si estoy incomodando ¿lo estoy incomodando? no para nada el centro de atención ¿me escuchan? listo ¿ya? si me escuchan si ahí te escuchamos mejor saludar al doctor Benítez gran amigo maestro el tema de la vía aérea difícil me parece un tema complejo hay un artículo que publicamos con el grupo con el que yo trabajaba en el 2019 está publicado en la revista colombiana de medicina crítica ¿sí? se tomaron un grupo de pacientes no muchos como mil algo de las cirugías que se habían hecho se buscó cuántos pacientes que fue lo que contó creo que era el cirujano que pues entró en líneas que no estoy muy ubicado pero creo que el cirujano dijo no hay un paciente que no lo pudieron intubar tuvo que ir a tráqueo entonces se buscó eso nosotros buscamos cuántos pacientes no se podían intubar cuántos eran difíciles con el criterio de la ASAE cuántos son difíciles y adicionalmente cuáles eran los criterios que coincidían entre la valoración preanestésica y que fueran difíciles de intubar ¿sí? porque eso era lo que era pues para nosotros era más importante por ejemplo si el paciente tiene un índice de masa corporal mayor a 35 todos son difíciles o es más de 40 no lo intubé solo ¿sabes? o sea uno busca como las herramientas para saber pues a quién le tengo miedo ¿no? o qué es difícil entonces o con quién no estoy solo pues aquí lo veíamos en ese momento entonces la correlación no es tan buena para que lo sepan pueden leerlo a nosotros por ejemplo el tema de la circunferencia del cuello era un tema que está en las guías o en los artículos muy importante o la distancia entre los ángulos intermandibular tampoco era tan importante creo que era la distancia inter ciromentonial no estoy mal fue lo que concluimos pero no hay una correlación muy clara y tampoco los pacientes fueron difíciles de intubar ahora esto es una población en la ciudad de Bogotá en dos hospitales universitarios que fueron los hospitales San José y el San José infantil pero si fueron más de mil pacientes entonces simplemente quería compartirles eso porque a veces uno al paciente de bariátrica le tiene miedo yo le tengo miedo que son pacientes que no puedes intubar que no lo puedes ventilar que tiene los criterios pero pareciera que la conclusión de los artículos es que la incidencia es similar lo que no pasa por ejemplo con las maternas solamente les dejo esa duda no realmente no tengo o sea no tengo una evidencia actual al dos mil veintitrés de que sea así pero les dejo esa duda porque en esa población en Bogotá en esos hospitales se hacen bastantes cirugías bariátricas no es que fuera diferente entonces por eso me parece interesante obviamente lo que plantearon pero les quiero dejar esa duda y bueno y si es una pregunta de investigación para su hospital pues ideal hacerlo y decir aquí tenemos esto o vivimos esto son es el mismo país pero son ciudades diferentes pero yo la verdad no tengo como muy claro a mi juicio clínico no creo que es que sean tan difíciles de intubar los pacientes que van a cirugía bariátrica que es lo que se estudió no estamos hablando cirugía bariátrica y se estratificaron según el índice de masa corporal y ahí está escrito el Cormac y está escrito los criterios que tenían de la valoración preoperatoria que por ejemplo lo que ya está ya lo saben el malampati pues da lo mismo eso no tiene ninguna aplicación clínica pero simplemente les quería compartir eso para que lo sepan ¿vale? Doctor muchísimas gracias por su aporte soy la doctora Cariola estoy conectada de otro usuario tiene toda la razón la verdad es que con los compañeros que suelen hacer más bariátricas en Cali la incidencia de intubación difícil no es tan alta de hecho los estudios hablan del 2 al 4% entre intubación y ventilación difícil si tiene uno que pensar más bien en la ventilación posiblemente va a necesitar una cánula de G respecto a la intubación realmente las guías mencionan dos cosas puntuales y es los hombres que tengan más de 42 centímetros de perímetro cervical y que el IMS sea mayor a 50 y que esté acompañado de sagos pero realmente la incidencia no es tan alta pero como los estudios han demostrado que la laringoscopia tiene una tasa de éxito mayor respecto a la laringoscopia convencional sería bueno contar con la disponibilidad de este recurso no para todos los pacientes pero sí saber estupendo hay que contar eso sería lo ideal claro estupendo doctora eso está creo que está en las guías indicado o sea lo que mencionas eso debería estar si haces bariátrica debería estar pero solo era como parte como del pre no lo tengo ok ok doctor muchísimas gracias por su aporte yo creo que ya podemos dar finalizada la reunión muchas gracias a todos los asistentes gracias